¿Aco? Sí, sí, cariñosamente. Azari. Tiene varios escenarios de monte y yo mejor que te lo explique el que sabe, porque yo solo lo compré. Ya quieren más prácticas con grupos pequeños de cinco alumnos, tenemos jueves. Hace rol, en Montañedo hay uno, las capacidades del aparato. Normalmente hay cinco personas, ahí están un poco más. Hemos cruzado, porque están cruzanadas por el cable, pero sería... Es como el cable, ¿eh? Tiene su... Tiene su... Está tocando. ¿Será? Ahora sí, ahora sí. Ahora vamos a cortar con la sierra, hasta aquí. Ya se están allá con... Un poco más cerca. Un poco más cerca. Un poco más cerca.